Música Melodías voy a escuchar Mi corazón fuerte latirá Escuchar la música te hace sentir bien Pues ven y escucha también Tranquilamente ven, la, 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 la Ven a tocar y a escuchar Puedes oír también la música sonar La, 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 ven a escuchar Canta una canción o dos Toma mi mano con libertad Al cantar canciones sientes gran afinidad Pues ven y canta también Muy suavemente ven, la, 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 la Ven a cantar de corazón Puedes cantar también al ritmo musical La, 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 la Ven a cantar Muy alegre ven a tocar Siente el ritmo y el un, dos, tres Al tocar nos sentiremos vivos de verdad Pues ven y toca también Muy dulcemente ven, la, 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 la Ven a tocar con mucho amor Puedes tocar también desde el amanecer La, 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 vamos a tocar ¡Suscríbete al canal!